Estamos viendo en este momento algo muy importante que tiene que ver con el agua Cómo utilizar el agua en la agricultura Tenemos a... Carlomberto Barbota Estamos en Servimagro, una empresa que estuvo en la feria de Tuluá Háblenos de los beneficios de los equipos que ustedes venden Nosotros vendemos tanto equipos como servicios y asesoría Para la instalación y la construcción de invernaderos metálicos En tubo galvanizado reforzado al carbón En tanques para pisciculturas en hierro galvanizado y hierro forjado también Nuestros tanques para un proyecto de piscicultura de tres tanques, para que sea rotativo Con eso usted no tiene un cultivo al año Sino que tiene cuatro cultivos el primer año y seis cultivos el segundo año Porque como tiene los peces dos meses en uno Y los pasa los dos meses al otro, vuelve y resiembra en el primero Con eso tiene mayor productividad y mayores rendimientos económicos Por ejemplo este tanque que vemos aquí es para peces Este tanque es para peces pero ahí está adecuado para reservorio de agua Para utilizarlo en la finca también para riego de cultivo Y también se puede adecuar para un baño, para un jacuzzi o para una piscina pequeña Ahí tenemos unas mangueras que trabajan con nanoburbujas Con el objeto de que los peces no se estresen Allí pues estamos haciendo un show de burbujas Pero realmente van profundas y salen muy suaves Y los invernaderos, este es un modelo para un secadero de café O de cacao o de maíz Cualquier tipo de planta que quiera secar ahí bajo invernadero Bueno, ¿cómo...? Y para los invernaderos grandes tenemos metros cuadrados Desde 14.700 hasta 23.800 el metro cuadrado en invernaderos ¿Dónde lo podemos conseguir estos equipos? En Cali En Cali yo tengo estallera Allá no va a encontrar equipos ya armados Porque los hemos sobrepedido En Cali en el kilómetro 5 Vía Cristo Rey Medea La Reforma, casa número 4 Y a Bogotá, en Funza En Villa Marcela, en Funza Es la principal En Barranquilla, en Sabana Grande Y en Neiva Tenemos asesores, talleres, construcción Bueno, esta es la información Balance de lo que ha sido la feria Equipos, la parte de maquinaria Muy importante aquí en el Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas En el último día, el día 19 También con muy buena asistencia Por ser último día, a contrario de que en feria La gente vende más cara Porque le cobran al stand Ese stand que yo lo estoy dando por feria 1.200.000 Lo que vale 1.400.000 normalmente Sin el aireador Porque el aireador tiene un costo adicional Ah, bueno, un remate aquí Un remate en feria Bueno, estábamos en el stand de Servimacro En la revista Ser Emprendedores